Bueno, pues esta noche tenemos un concierto de Lorenzo Santamaría. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí, una estrella de los años 70 que triunfastes con grandes éxitos. Y hoy tenemos el placer y el gusto de tenerte en Salamanca. Bueno, ¿cómo es esto? Dime, ¿cómo te sientes de poder cantar aquí hoy esta noche en Camelot? Bien, muy bien. Esto es una gira, una pequeña gira que hacemos, que la patrocina a IE, que es la asociación de intérpretes y ejecutantes y tal, músicos en general, y nos llevan a diferentes sitios, ¿no? Entre los cuales nos ha tocado Salamanca. Las canciones que yo tuve éxito, como Para que no me olvide, Éxito por mi mujer, eran baladas de amor y desamor, pero es una cosa que no ha pasado. O sea, ahora mismo sigue existiendo este tipo de canción, cantado por otra gente, pero sigue existiendo y yo me definiría como baladista, básicamente, aunque rock and roll me gusta mucho y... Que también lo tienes ahí... Sí, porque lo mame de jovencito, ¿me entiendes? Hay más canciones y estilos que me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta el reggaetón. ¿Sí? Mucha gente lo critica y a mí me encanta. Hoy está a la orden del día, el reggaetón. Quiero decir que no tiene nada que ver con lo que hago yo, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con lo que hago yo, no tiene nada que ver con lo que hago yo. ¡Suscríbete al canal!